Los datos del IPC lo que hacen es profundizar en la caída, tres décimas, hasta situarse en el menos 0,6% interanual, algo que es como consecuencia de la caída de los precios, especialmente del turismo y de la hostelería. Este fenómeno que vamos viendo y que vamos apreciando a lo largo de los meses es a consecuencia de que hay una caída de la demanda interna y de la poca participación de las rentas del trabajo, principalmente empleo y salarios. Desde Comisiones Obreras consideramos que la recuperación de los salarios y el mantenimiento y la creación de empleo estable y no precarizado son armas fundamentales para poder solventar esta situación de pandemia sanitaria y de crisis económica. A lo largo de estos meses, durante la COVID, hemos ido demostrando a través del diálogo social y de la negociación colectiva, cómo son herramientas fundamentales para poder salir de esta situación. Todos los datos, todos los informes nos dicen claramente que la factura de la crisis va a caer en mayor medida sobre la clase trabajadora y, muy especialmente, sobre los sectores feminizados y las mujeres. Y, por tanto, para nosotras sigue siendo una prioridad la defensa de los derechos laborales, la igualdad y, sobre todo, la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Realmente corremos el riesgo de que, al final de este año, si la situación sigue así, desaparezca esa protección que tienen las personas asociadas a que no puedan ser despedidas si están vinculadas a un ERTE y, entonces, veamos cómo hay una gran oleada de despidos y de extensiones de contrato que van a tener repercusiones muy negativas, ya no solamente en la recuperación de la demanda interna, sino, además, en la propia actividad económica del país. Si no queremos que esto suceda, desde luego, lo que hay que poner en marcha de forma inmediata son todas las medidas de recuperación, de reconstrucción. Tenemos que seguir asegurando que hay actividad laboral en este país a través del mantenimiento de los puestos de trabajo, de crear nuevo empleo de calidad y, desde luego, seguir avanzando en las medidas de protección social dirigidas especialmente a aquellas personas que sean más vulnerables a los efectos económicos y sociales de esta crisis. Hay que dejar claro que, sin empleo, sin salarios, es imposible llenar la cesta de la compra, no habrá consumo, no habrá demanda interna y, por tanto, es imposible tener esa recuperación económica del país que tanto se desea.